Estrategia Territorios Inclusivos 2024 Valoración de capacidades de gestión inclusiva en discapacidad En 2023 se crea la Estrategia Territorios Inclusivos con el objetivo de fortalecer la gestión inclusiva en discapacidad en los territorios a partir de tres capacidades. Primero, reconocer a las personas con discapacidad y sus circunstancias de vida, incluyendo uso de datos sobre la población. Segundo, transformar la oferta pública en políticas, planes, programas y servicios. Y tercero, generar una cultura inclusiva. La estrategia hace parte del Programa Nacional de Gestión Inclusiva, liderado por UNICEF y diferentes entidades aliadas. En 2023 se implementó un piloto en 25 municipios priorizados, en los cuales se trabajó con los equipos municipales, liderados por los alcaldes y los responsables sectoriales, logrando Primero, posicionar la gestión inclusiva como prioridad en las agendas públicas. Segundo, realizar la valoración de capacidades en seis entornos, municipal, familiar, salud, educación, productivo y digital. Para ello, se construyó en alianza con UNICEF una herramienta que se visualiza como un semáforo y permite identificar dónde están las oportunidades de mejora para focalizar mejor las acciones y los recursos. Tercero, entregar a cada territorio una hoja de ruta para cada entorno con herramientas para la implementación de acciones de mejoramiento continuo. Este ejercicio permitió, además, realizar un análisis consolidado que señala qué sectores requieren mayor atención y entregar una agenda para el fortalecimiento base para las estrategias de asistencia técnica territorial y sectorial. El piloto permitió también ajustar los instrumentos de valoración, generar una plataforma digital de análisis y visualización, hacer ajustes a todo el proceso, pero sobre todo, identificar que se puede tener mayor impacto si se aplica en las gobernaciones y en municipios certificados que tienen mayores capacidades institucionales. Y además, la competencia y los recursos para direccionar las acciones de gestión en los municipios no certificados. Por esta razón, el objetivo para el 2024 es llegar con la estrategia A, las 32 gobernaciones, en donde además de realizar el proceso de valoración para la gobernación, se incluirá también el acompañamiento a los equipos técnicos para llegar a algunos de los municipios no certificados y generar capacidades para que la entidad pueda extender el ejercicio a los demás municipios no certificados. Llegaremos también a 32 municipios certificados. El proceso se desarrolla con la participación de los equipos de gobierno liderados por los gobernadores y los alcaldes y sus equipos sectoriales en los seis entornos en cinco etapas. Primero, posicionar la gestión inclusiva para las personas con discapacidad en la agenda pública territorial. Segundo, realizar la valoración de capacidades de gestión inclusiva en discapacidad. Tercero, realizar el análisis de la información y elaboración de informes departamentales y municipales y un informe consolidado para cada uno de los sectores. Cuarto, socializar los informes con los equipos de gobierno y formalizar la hoja de ruta. Quinto, conectar a los equipos con rutas de mejoramiento de su gestión inclusiva y entregar herramientas para la implementación. Esta iniciativa ordena las prioridades, ayuda a identificar los temas donde los municipios requieren más apoyo y asistencia técnica y, por lo tanto, facilita también el diálogo entre el municipio-gobernación y el nivel nacional. Poniendo en el centro a las personas con discapacidad y fortaleciendo las políticas, programas, proyectos y servicios inclusivos, además de mejorar al sistema de discapacidad.